Este martes tuvo lugar el primer contacto visual con trabajadores atrapados durante ya más de una semana en el túnel que colapsó en el Himalaya Indio. Según muestra este vídeo que fue publicado por autoridades después de que enviaron una cámara al túnel a través de un oleoducto. Los rescatistas observaron desde un pequeño monitor como los trabajadores atrapados aparecían en la pantalla, ya vistos por primera vez desde el desastre, algunos de ellos con cascos, mientras continúan los trabajos para iniciar la perforación vertical para sacarlos. Los rescatistas avanzaron el lunes por un nuevo oleoducto para entregar alimentos cocinados a 41 trabajadores. Los hombres han estado atrapados desde que se derrumbó a principios del 12 de noviembre, pero tienen acceso a electricidad, a oxígeno, alimentos secos, a agua y a medicamentos a través de una tubería más pequeña.